Yo en particular no lo voy a defraudar, aquí va a estar la casa de gestión, como lo prometí, cada municipio va a tener una casa de gestión mía, en este caso aquí en Coquimatlán, va a estar coordinada y dirigida por nuestra compañera Carlota Quinta. Va a ser una casa de gestión donde vamos a recibir quejas, proyectos, peticiones, propuestas, las cuales le vamos a dar seguimiento, no va a ser una casa de gestión de que vamos a dar cursos de cocina, no. Vamos a responder a las peticiones sociales. No nos vamos a distraer con cursos de cocina, cursos de baile, no. Los problemas sociales es ahí donde les vamos a dar respuesta a los problemas sociales y que se vean beneficiados todos ustedes. Les quiero decir lo que significa ser diputada federal. Diputada federal, soy representante no de un estado, no de un municipio, soy representante de la nación y yo puedo dar respuesta a una problemática social del Distrito 2 como de otro estado. Soy representante de la nación y yo les voy a dar prioridad a mi distrito, pero puedo ayudar a los demás al Distrito 2 o a otro estado en algún problema, puedo ayudar a resolverlo. Yo les voy a decir otra cosa, ganamos por cerca de 70 mil votos. Mucha distancia que tuvimos con el segundo lugar que fue el PRI Meli Romero, pero además quiero decirles que el licenciado Andrés Manuel López Obrador en el Distrito 1 y 2 ganó 196 mil votos, el 57% de la votación, o sea, una votación histórica. Hoy, en lugar de beneficiar a los grandes privilegios, los grandes privilegios a los de siempre, que eran los que al final del camino capitalizaban todo lo que se hacía en las elecciones, hoy se va a decantar a favor de la población, a favor de la gente más sencilla. Hay un proyecto que a mí siempre me llamó la atención, incluso me hacía vibrar de emoción cuando se hablaba de los jóvenes, del programa de jóvenes. Este es un programa que muchos de nosotros quizá vivimos esa fase, de que no pudimos ingresar a seguir o continuar nuestra formación académica por la limitación económica. Hoy, el programa de Andrés Manuel López Obrador prevé que no se cobre ningún cinto por ingresar a abordar cualquier nivel de estudio.